Las cosas que me vieron parecieran así Tus amigos son mío, no debo dejar de ir Si no lo merezco, será mejor así No pongas tu esfuerzo, esto es lo mejor de mí No quiero estar con vos, pero no soy Tus amigos son mío, tus amigos son mío, no me ayudaron No pongas tu esfuerzo, esto es lo mejor de mí El riesgo del amor, eso se ha nacido No quiero ganar más veces y ya no puedes salir, yo quiero estar con vos, pero mi corazón está roto, está roto, perdóname por favor. No quiero estar con vos, pero mi corazón está roto, está roto, perdóname por favor. Gracias por ver el video.